Cómo duele recordar la mañana que te fuiste Con lágrimas en mis ojos Qué despedida tan triste Te lloré hasta el cansancio Qué dormido me quedé Abrazando mis recuerdos Con ellos me desperté Junto con la esperanza Que era un sueño tu adiós Yo le pregunté a mi alma Su silencio lo confirmó Triste sueño de amor Muy hermoso a la vez Nuestra realidad es otra Qué duele reconocer Triste sueño de amor Que vivimos tú y yo Hubo momentos hermosos Nuestro sol se apagó Triste sueño de amor Triste sueño de amor Que mi alma lastimó Ahora tiene miedo a amar Hoy te vea Hoy te vea la voz Triste sueño de amor Qué hermoso a la vez Qué hermoso a la vez Nuestra realidad es otra Nuestra realidad es otra Qué duele reconocer Qué duele reconocer Qué hermoso a la vez Nuestra realidad es otra Nuestra realidad es otra Qué duele reconocer Mi corazón teme amar, hoy le teme al amor